Este video es auspiciado por un hombre foca ¿Qué hay Facebook? Mira, te voy a mostrar un poco de magia Este little noobster que lo llamaremos Chris Angel Y su hermano menor que será su asistenta Quieren impresionar al internet con sus habilidades Y si se trata de hacer algo increíble para el internet Tú sabes que tiene que salir en WTF Veamos qué han aprendido Oh shit Olvídate del truco de magia A eso le llamo un mal hermano ¿Cómo lo vas a dejar debajo del mueble y salir corriendo como si nada? Aparte que le tiene un puñete en los websites Sí, definitivamente es un mal hermano Y creo que lo hizo a propósito Los niños de ahora lo único que hacen es imitar lo que ven en la tele Deberían quedarse en internet y ver cosas reales Como Wikipedia y... Por nosotros ¿Qué? El por nosotros no es ficción, ¿ok? Pero esas flacas ricas de aquí Quieren imitar su película favorita Y yo sé que te encanta ver a flacas ricas pasando más rato ¡Te conozco! ¡Veamos! ¡Pon! Seguro lo primero que dijo el padre cuando vio este video fue Menos mal que no le pasó nada a la tele Parece cara Ya ves Esta gente de ahora imita todo lo que sale en la tele y en las películas ¿Qué pasó con salir a tomar un poco de aire y jugar en el parque de los niños? Ah, cierto Eso lo dejaron a nosotros los adultos Para que nos lastimemos Y luego nos vean en internet Ningún gordito debería intentar eso Pero tienes que darle crédito Nunca vi un gordito moverse tan rápido Pero lo peculiar es el amigo Que se agarra a los websites como si hubiera eyaculado por la desgracia de su compañero Por eso los niños ya no juegan afuera Descubrieron la internet y saben que es una muy pero muy mala idea jugar en el parque de los niños Seguro están viendo mucho WTF también Facebook, este video es uno de los más creativos que he visto en meses Y me lo envió esta flaca rica Luisa Se trata sobre estos dos rusos Sí, rusos Que van a hacer una pelea Y tú sabes que los rusos hacen todo al revés Por eso van a usar palomas como armas ¡Veamos! ¡Dabay! Ni Danilo Palomino tiene tanto poder para lanzar palomas de sus manos como Putin Ya ves, te dije que era muy creativo Pero no hay que jugar con los animales, Facebook Ellos también tienen sentimiento Y no deberías explotar su inocencia Como este dueño Que quiere entrenar a su gato a ser Spiderman No, no hay que jugar con los rusos ¿Ves? Sí ¿Voy a ir? ¿Voy a ir? ¡Oh my god! ¡Holy shit! ¿Lo viste? ¿Lo viste? Seguro no lo viste Así que te lo enseño de nuevo Sí Ese gato parkour tiene habilidades Pero aún has visto a la gente de la India Que les gusta poner su vida en riesgo por un buen video en la internet Ok Oficialmente los hindús están locos No tienen miedo Y les gusta hacer cosas estúpidas Esperemos que el trainsurfing no sea un deporte popular Porque solo tú puedes salir herido Bueno Facebook Te tengo que advertir que este video es raro Y hay posibilidades de que no lo entiendas Porque ni yo lo entiendo Se trata sobre una parte de un reality Donde este tipo acaba de ser descalificado Y tienes que La verdad No sé qué más decirte Solo mira el video Guys I don't care how tough you think you are Nothing hits harder than life But it ain't about how hard you hit It's about how hard you can get hit And keep moving forward Ok Cowards do that And that ain't you Cowards do that And that ain't you Cowards do that And that ain't you Y luego empieza a hacer ruidos desconocidos por la humanidad Sus amigos se meten en un ruffle Y luego se muere En estos casos Solo le puedo echar la culpa a la droga Si Y no al crack cocaine Esas son esteroides Las personas deberían tomar la derrota con calma No empezar a hacer sonidos raros Y este tipo de personajes Solo los puedes ver en la tele Tu sabes que harían cualquier cosa por dinero Así que apaga la tele Entra a Wikipedia O ve por nosotros Es solo una idea Gracias por ver este episodio de WTF Yo soy Moxin No te olvides de entrar a la página Y dejar un comentario para el próximo domingo Y si te gustan los videos Dale me gusta Porque tú sabes que me encanta cuando te gusta Así que dime Facebook ¿Qué haces en internet todo el día? We famous Everybody's famous When you up in Vegas Can't nobody blame us For acting famous That's right Famous PH Vegas You know it's all good Everybody's P-H-A-M-O-U-S 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 That's right Famous I love being famous P-H-A-M-O-U-S 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 P-H-A-M-O-U-S